¡Qué lindo cuando surge el aplauso! ¡Así! ¡Se ha perdido un niño en las torinas! Pero ya aparece a Cococho del bañero... ¡Hola, Noe! ¡Hola, Diego! Pensaba que aparecen antes... ¡No se puede saludar, viejo! ¡No se puede saludar! ¡Siempre se puede más! ¡Tenemos dos horas para superarnos! Aparecen antes los cables que los niños en las torinas cuando aparecen... Es la banda ancha. No nos quiten nunca la banda ancha en las torinas. Hermoso viernes vamos a tener. Así nos decían a mí y a mis amigos, cuando íbamos a un lugar de Pisa Libre, decían que la banda ancha no entre. He tenido situación con amigos una vez que nos quisieron echar de un tenedor libre. Tenedor libre oriental y no uruguayo. Y nos decían... ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Y yo decía... ¡Ahí dice Libre! ¡Sos vos o yo! Le decía yo. Y yo no vengo... En la banda de amigos de San Martín... ¿Sabés lo que era la...? Van a comer al tenedor libre chino. Es hermosa la imagen. Sí, sí. Bueno... La globalización. No, lo que hay que decir es que... Y muy bien está que así sea... Decile a ellos. Decile al señor de Taiwán que se vino a San Martín... Con el osito de perro. Nos provocó. ¿Para qué nos invita si sabe cómo nos ponemos? ¿Sabés lo que eran? Eran. Y éramos siete amigos de San Martín. Sí. Después de jugar... Era así como íbamos a jugar al fútbol los sábados. Y después hacíamos una pequeña... Lo que hoy los jóvenes, ustedes, dicen previa. Pero no era una previa. Era inocentemente juntarnos en la casa de uno de nuestros amigos a ver el partido del sábado. Claro. Del sábado a la noche, que era muy importante. O se jugaba a las siete o a las nueve. Y de ahí, tenedor libre, con el hambre del fútbol y con la angustia o la felicidad de derrotar o de ser derrotado. Y un día le hicimos saltar la banca al tenedor libre chino, que decía, no más, no más, no más, no más, no. Ahí dice Rocky II. Al que se levanta primero, gana. Pero bueno, cosas del pasado. El presente es muy distinto porque yo no puedo guardarme nada. Y hoy tuve una tarde particular. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? No, estaba muy bien. Porque uno cuando llega a cierta edad... Me asusta un poco. Eddie me va a entender más que vos, porque vos sos muy jovencita. Sí. Pero yo voy a cumplir 48 años. Entonces, hay, aunque uno sea un Adonis de Mazapán, uno sea un atleta de elite... Dijo Adonis, no Adorni. No, 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 no. Una Adonis de Mazapán, una atleta de elite, y bueno, tenga esta pela y todo eso... ¿Esta pela? ...sobre mi cuerpo, sobre mi cabeza. Pues, que seas el joven. 11-6-4-0-4-101-5. Para que en 30 segundos ya estoy envejecido, porque cuando llega una edad uno se tiene que hacer estudios de control. Claro. Y hoy me hice el estudio que yo le llamo el estudio defensa de chaca. ¿Por qué? Porque te entran por todos lados. No, bueno. Es un estudio que... Un día va a venir la defensa de chaca. Feliz de que le hayas dedicado todos estos programas. Yo hago estos chistes. Yo soy cobarde. Hago estos chistes sobre la defensa de chaca, porque sé que no se puede defender. Claro. Justamente. Pero... Entonces, son estudios... A vos no te pasó todavía, ¿no? Porque sos muy chiquita. Son estudios donde uno se da de bruces con su propio pudor. ¿Viste? Y porque uno tiene que entregar... Lo voy a decir aunque creas que estoy sobreactuando. Uno tiene que entregar la cuerpa al servicio de la ciencia. Tiene que poner la cuerpa sobre una camilla y decir... Bueno, duérmame. Tengo una pequeña sedación. Juegos de sedación. Sí, qué lindo tema. Una gran canción. ¿Y te entraron con camarita? ¿Hiciste vivo en Instagram? No, yo no sé. No, digo porque... En un momento escucho... Seguime, Chango, seguime. Cuando me estoy durmiendo escucho... Seguime, Chango. Y es... Uy... Si entra de ser, que sea finamente gasificado. Por lo menos. Apareció algún paquete de yerba adentro. Algo que ayer te dije. No, fue como... Pero previo a eso, ahí está. Ahí viene lo del pudor. Si bien esto es un envío muy popular, muy masivo, muy exitoso, yo no creo que nosotros seamos gente que caminamos por la calle y todo el tiempo nos aborden como si uno fuera un Ricardo Darín, una chunchuna Villafañe. Habla por vos. ¿Sabés lo que es ir con Noel Padrón a Constitución? Me imagino. La gente no. Me imagino. A mí no me pasa. Me pasa poco. Me pasa como alguno te conoce. Dale, Diego. No, de verdad. Esa carita estuvo mucho en tele también. Está bien, pero no estamos hablando de... Hace un primer plano, Elo, en la carita. No, 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 empiecen. Vayan a YouTube siquiera. No empiecen que hoy pasé, hoy fue una tarde. Ay, qué hombre, ¿eh? ¿Sabés lo que es esta carita así? Y que haya cuatro personas de celeste rodeándote que no es la defensa de Temperley. ¿Y quién era? Eran gente que decía, quédate tranquilo que es por control. Es que es lo que estoy perdiendo, le iba a decir. Yo ahora vos me dormís y yo pierdo el control. Pero en la previa de eso... ¿Cuánto del trasero te llegaba a tapar el camisolín? Un Shin y Shan. ¿Viste el Shin? Sí. No, era... Imaginate que uno es un dado y lo que el camisolín son los puntitos negros. Ok. Entonces estás, claro. Pero antes, como para que... Ahí está lo del pudor. No sé si ustedes pasaron por situaciones de ese pudor. Estoy esperando en la sala de espera. Y veo que sube una profesional con un guardapolvo. Va subiendo una escalera. Mira. Éramos tres o cuatro, nos da la espera. Y dice, esto lo juro por el tanque Neumann. Ustedes saben... Entonces es verdad. Es verdad. Exactamente. Cuando juro por mis hijos, puedo cruzar los dedos. No, podemos dudar. Puedo cruzar los dedos. Mira y dice, capo, Diega. Ahora nos vemos. No, no, Diega. No, no. Por el tanque. Como alguien que te escuchó de chiquita te tenía que revisar el ojito. Por el tanque. Ay, qué... Por el tanque juro, digo. No, por el tanque. Por el tanque. Agradezco no ser menos. De verdad, agradezco no ser menos. En un momento digo, todo lo que va a pasar ahora. Voy a subir. No vamos a estrechar la mano. Me va a decir, probablemente te escucho de chiquita. Claro. Y yo le voy a decir, siempre apelando el humor. Me hubiera encantado conocerte en el Colón. Con acento en la voz. Pero... Me hubiera gustado que acá el acento fuera importante. No, desgracia con suerte. Porque cuando me llaman y voy al estudio, no estaba esa profesional. Ay, menos mal. Probablemente sea profesional. Tenía un turno, vio los apellidos y dijo, ah, por ahí me toca el petizo. Y no le tocó el petizo, le tocó Gómez, le tocó otro. O por ahí vio el apellido y pidió otro. También. También. Por ahí pidió otro y se lo conozco de chiquita. Ese apellido. Lo conozco de chiquita. Quiero quedarme con esa imagen. Y sí. Yo no sé si ya pasaste, Edi, por el estudio de defensa de Chaca. Sí, 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 me tocó. De hecho, creo que tengo que volver en cualquier momento. Bueno, ves, ahí está. Igual de metifiquemos, o sea, hay que hacérselo. Obvio. Obvio. No sean boludos. Esa cosa de, bueno, me gusta y no vuelvo. No, no, y aparte estás totalmente dormido. Y es una siesta, viste, es como una siesta. Te despertás y es como que dormiste cinco horas, pero en realidad estuviste sedado 25 minutos. Es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Eso ya está. Ahí ya se pasó un poquito. Eso ya está. Es la mejor parte de toda la previa. Todo es un horror. La sedación. Ese, bueno, cuando estás dormido no te das cuenta, pero te despertás realmente como si hubieras dormido una semana. Por el tanque. Sí. Me dice, un saludo grande a la gente que hoy cuidó mi cuerpo. Me da la, te inyectan, viste, y me dice, en un rato nos vemos. Y apagan la luz. Eso lo llevo a ver. Ah, pará, pará, te dieron inyección. No, a mí me hicieron respirar cosito. Eter, o esas cosas. No, no, te hicieron, claro, te hicieron respirar. No, no, a mí me tiqui, tiqui, tiqui. Contá de diez a uno para atrás en un momento. Y te cargan porque en siete. Me muero, chicos. Y te dice, bueno, ahora contá de diez. No, no, no. No, en un momento, de verdad, llenás una papeleta que dice, que dice, de uno a diez, ¿cuán ansioso o ansiosa estás por este estudio? Uno puse. De verdad, si yo iba... ¿No estabas ansioso? No, 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 de verdad. Yo soy capaz de al día anterior no dormir si me tengo que sacar sangre. Claro. Ah, bueno, no, claro. El proceso es largo en este estudio en particular. Llega un momento de decir, terminemos con esto. ¿Sabés qué? En un momento la miro y le digo, amputame un brazo. Terminemos con esto. Y la linda sensación después, a la media hora, a la hora, que es el hambre. El hambre porque tenés que estar como mucho tiempo sin comer. Un hambre nuevo. Es, claro. El hambre nuevo. Reseteado. El nuevo hambre del que hablaban tanto. Así que un viernes de resiliencia, un viernes de desgracia con suerte, un viernes de pudor desbloqueado. Con Edi te tenemos que decir algo después de contar esto. Bueno, gracias por abrirte, por abrirte tanto. Y esto puede ayudar a los demás, a que los demás se abran también. Te conocemos en profundidad ahora. Sabemos lo que hay en tu interior. Exactamente. Sos la doctora en pinta. ¿Qué cositas encontraron? Ah, angustia por chaca. Eso salió del estudio. Diagnóstico de chaca. Pusieron, no, todo impresionado, impecable. Fue solamente eso. Era hora de que yo estuviera orgulloso de algo. Bien. Sí, fue eso, fue eso nada más. Así que perfecto. Nos vemos en unos años, le dije a la... Perfecto. Estás nuevo ahora, todo empieza de nuevo. Tenés unos años por delante de... Impresionante. Igual el momento, perdón que vuelva al momento. Va a ser difícil cuando... A vos, ¿sabés que te va a tocar eso también, no, eh? A mí me toca a los ginecológicos. No, y todo, lo otro también te va a tocar. El tema es la edad. Claro. A los 45, 50. Bueno, ¿sabés qué? Yo tengo fuera de joda pánico. Lo cuento porque puede ayudar a alguien que nunca se hizo la mamografía. Sí. ¿Sí? Pánico. Pánico, pero miedo mal tenía. Y el discurso de mi vieja de que la mamografía dolía. Claro, que te aplastan. De que te aplastan y todo eso. No, resultó ser que fui a hacerme los estudios hace un año. Y no me dolió tanto. Y se lo conté a la técnica que me hizo el estudio y me dice, bueno, eso es porque tu mamá que edad tiene. Y tiene tantos. Bueno, antes las máquinas eran más invasivas. Claro. Así que si nunca se hicieron el estudio, sepan, no se dejen llevar por lo que les cuentan, porque las cosas cambiaron y son menos invasivas. Muy bien. Espería anestesia. Espería anestesia. No, claro. Y lo otro es, y si duele hay que bancarla. Muy viernes. Si duele nada, claro. ¿Vos querés que te den FD? Para nosotros la familia mamografía era, le sacábamos fotos a mi tío Héctor que se mandaba unas curdas. Y vamos, no se daba cuenta. Él tenía la cámara de foto, la cámara de foto, esa que sacaba la foto por... Que salía al toque. Esa. Entonces decíamos, mirá, mirá cómo se mamó el tío, hagámosle una mamografía. Y le sacábamos, salía la foto y al otro día se la mostrábamos. Muy bien. La cosa linda. Todo lo que contaste, que no lo desarrollaste mucho, pero me quedé con esa imagen fuerte de anestesia y que te apaguen la luz, track, y te quedes solo. No, no, pero yo no me dije... Fue el apagón, el apagón... No, no te quedás solo porque hay gente ahí. Vos tenés tribuna local, tribuna visitante, tenés la platea norte. Y además, como estás con ese camisolín, te acompaña tu propia vergüenza. Claro, claro, claro. No, está muy bien. Que no te suelta. Está muy bien. Digamos, lo puedo decir hoy ante la prensa, doble página de revista Pronto, lo sentí un desnudo cuidado. Bien. El que lo entiendo dócil en este tipo de tramiteríos y en este tipo de estudios es el querido Walterio Aidee Frigniani. ¿Walterio ya puso su cuerpo al servicio de la ciencia? Hola chicos, buenas. Sí, tengo una intervención que fue, me quitaron las amígdalas, carezco de amígdalas. No, no, pero no te hagas, no la tires para el otro lado. No, no la tiro. Te estoy hablando del estudio, el estudio que se hace entre los 45, los 50, 55 que te di. Sí. Colón de Santa Fe. ¿El cementerio de los elefantes? Me dice Colón de Santa Fe. ¿Y? Me dijo, te voy a hacer textual, porque lo recuerdo, Walter, tenés de las colas más lindas de Argentina. Te amo. Primero la cola del Itaú, cuando se cobra la jubilación, y después la cola de Guati. No puedo creerlo. El indio cantaría las colas más lindas que vi, las más bonitas. Las más lindas colas que vi. Te habló, ya vamos a la música, ya vamos con el programa. Si tuviera, vos te acordás si adjetivó el doctor, habló de una cola terza, habló de una cola con personalidad, de una cola, porque la belleza es muy subjetiva, pero ¿por qué esa cola era bella para el doctor o la doctora? No, no amplió. Menos mal. Se quedó en esa frase. Menos mal. Claro, muy bien. Nos quedamos entonces con la duda. Claramente, a partir de... Qué distintos son. A mí cuando terminé me dijeron, ya te puedo decir. No. Nada más. Te mandamos el resultado, si queremos, en dos semanas. Ya te puedo decir. Tenés 10 segundos para estar en planta baja. La vida misma. La vida misma. Ahora... Sí, perdón, eh, Diego, pero Guati, no te preocupes, el 20 de julio yo me comprometo con vos, si no tenés amígdalas, podemos festejar el día que me digas feliz Día Amígdala. El Día de la Amígdala. El Día de la Amígdala. El Día de la Amígdala es todos los días. Sí. Porque tenemos las amígdalas en la garganta y tenemos las amígdalas cerebrales. ¿Qué? Claro, vos tenés el hipocampo, tenés el lóbulo temporal, tenés la amígdala. Sí, sí, en el cerebro, claro. No lo dijo, como fue el otro día. Porque no le preguntábamos, el cerebro es realmente muy... Yo estaba tratando de justamente revisar en mi cabeza cómo hago para pasar de todo lo que dijimos a una intención que yo tenía de viernes, que imaginaba a mucha gente ese momento mágico que se puede dar uno en transporte público, que se puede dar en la cola de un banco. Ay, qué sonido. La idea del contacto visual y creer que uno se enamoró. Se puede dar entre una médica y un paciente. Pero claramente, se recomienda que sea en un bingo, por ejemplo. Mejor. Beso a mi papá. No, no, está en casa. No, 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 pensé que... Y bueno, habrá que... porque la vida es eso. La vida son distintos momentos. Si un momento puede ser que estás apoyando la sube y mientras apoyás la sube mirás así y uno cree que se enamoró, una cree que se enamoró, pero es un momento que a mí me encanta. Y para viernes, total, después tenés tiempo... El romance de transporte público. Y tenés tiempo para el lunes decir, ah, no era amor. Claro. Me parece que flasheé. Pero el arte se ha encargado de ese tipo de situaciones, ¿no? De la cosa como... de ese fogonazo y hasta las nueve de la noche vamos a estar siguiendo la luna. Pero me encantaría empezar de la siguiente manera. Te vi, juntabas margaritas del mante, ya sé que te traté bastante mal, no sé si Eres un ángel o un rubí o simplemente te vi, te vi, saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron Otra vez, la llave de mandala se quebró, o simplemente te vi, todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabés, comprendes, que solo un rato no más, tendrías que llorar o salir a matarme. Te vi, te vi, te vi, te vi, y yo no buscaba nadie, te vi, te vi, fumabas unos chinos en Madrid, hay cosas que te ayudan a vivir, no seas otra cosa que a escribir, y yo simplemente te vi, me fui, me fui, me voy, de vez en cuando a algún lugar, ya sé no te hace gracia este país, Tenías un vestido y un amor, y yo simplemente te vi, y todo lo que diga está de más. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabés, comprendes, que solo un rato no más, tendría que llorar o salir a matarme. Te vi, te vi, te vi, y yo no buscaba nadie, te vi, y yo no buscaba nadie, te vi, y todo lo que diga está de más. ¡Qué hermosura esto! ¡Qué hermosura! Es muy lindo, y también es muy lindo leer todos los comentarios, ¿eh?, que hay en nuestro chat de YouTube, respecto a tu ojito, respeto, 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 te respeto. Te respeto mucho. Sí, claro. Respecto a lo de Guati. Qué lindo momento nos regalaste, Diego. Muchas gracias. Pero yo me encapriché, ¿sabés? No. Porque es viernes, y los viernes, en mi memoria, está ir a un bar en Adrogué, que se llamaba La Sala, y sonaba esta canción que me pone en modo viernes. O sea, esta canción para mí es La Sala, ese barcito que quedaba en un segundo piso, en un chiquitito, y pasaban este temazo de Madness, que además también lo compartimos con mi hermano mayor, y nos une. La Sala, la Sala, la Sala, la Sala. La Sala, la Sala, la Sala, la Sala. La Sala, 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 la Sala. ¡Gracias! 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 Muy lindo, eh Sí Por suerte el dealer se le devolvió Así Claro Si no sacaron el disco Así lo podemos disfrutar hoy Eh Iba a decir Qué linda apertura Pero no me puedo sacar De la cabeza mitad De la madre Viejo Hoy no puedo hablar Porque todo lo que digo Eh Pero voy a ver Si puedo sacar Esas imágenes Y decir que Tenemos un programón Como el que estamos Ya transcurriendo Viene Almendra en un ratito Va a hablar de algo impresionante Llegó el frío Y hay cosas muy interesantes Para charlar Por otro lado vamos a jugar a viejos meados Las novedades musicales De Eddie Babenco Cantidad de atracciones Y voy a ver si me animo a confesar algo Total con todo lo que confesé ya Pero algo que ayer discutimos fuera de aire Y que casi tensa el clima del grupo Estás siguiendo la luna Diego de la sala Vuelve a casa con vos En 101.5 La Pop Diarco Sale extendido Hasta el 19 de mayo Aprovecha las mejores promos Hasta 35% de descuento Y hasta 6 cuotas sin interés En seleccionados de electro Bazar, hogar y textil Diarco Sale Más 5 en diarco.com.ar Hola soy Fabián Llanola y amo el cine Siempre voy solo, con amigos, en pareja Y siempre, siempre A Cines Multiplex En Cines Multiplex te esperamos todos los días Con una promo de precios bajos y amigables Más info en multiplex.com.ar Vení a Multiplex Vení a ver tus películas preferidas Para vos que lo estabas esperando El 11 de agosto ¡Qué locura! Vuelve al Movistar Arena Vivió la noche a puro cuarteto Tickets a la venta en movistararena.com.ar Produce Phoenix Entertainment Del viernes 17 al domingo 19 de mayo en Jumbo 3x2 en vinos y espumantes Y 25% de descuento en chocolates, bombones, alfajores Y marcas de yogures y cremas de leche Además, papel higiénico campanita a 2.129 pesos Y fideos Don Vicente a 1.365 pesos Encontra estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar Jumbo te da más Llega una promo 3 estrellas a Jumbo Participá por importantes premios Para más información ingresa a jumbo.com.ar Ofertas válidas del 17 al 19 de mayo de 2024 En la sucursal de Jumbo del país excepto Madero y Arenales Los precios de oferta publicado ya contienen el descuento correspondiente No incluye productos de listado de precios convenientes Ni marca propia ni bodegas exceptuadas Informadas en la web de Jumbo y en los locales adheridos No acumulable con otras promociones o descuentos Beba con moderación Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años Definime Retarde Retarde En pocas palabras Porque dicen que para hablar inglés tenés que pensar en inglés Sí, es verdad Porque cambias el verbo adelante y cosa va después Como a mí me dicen The Beautiful House Y vos decís, qué linda casa Siempre dicen qué casa linda Incluso las fechas también es al revés, viste Las fechas es al revés, claro Es para vos Es mi país, claro De lunes a viernes A las 16 José María Listorti Y un equipazo Le hacen cosquillas a la tarde Para que te mates de risa En 101.5 La POP Pablo, hermosa foto, che ¿Qué es, Tailandia? Sí Che, ¿qué tenés en el ojo? ¿Te emocionaste? No, no Se me cayó una cuota nomás Ah, extrañando viajar en cuotas Es hora del hot sale Es hora de viajar con de turista Aprovechaste un 40% off Y lo mejor, en cuotitas sin interés en paquetes al exterior Tenés tiempo hasta el 19 de mayo Así que, Pablito, no moques más Viaja por tus emociones Viaja de turista Empresa libre en paquetes turísticos Deturista.com Mil aulas nuevas en la provincia Para aprender, crecer y compartir Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad Aula por aula, escuela por escuela Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro Gobierno de la provincia de Buenos Aires Hasta el 19 de mayo, en Musimundo, continúa el hot sale Hasta 12 cuotas sin interés y hasta 45% off Las ofertas están en llamas, en musimundo.com y en sucursales Musimundo, parte de tu mundo Consulte ofertas disponibles en sucursales y en musimundo.com Ciel, Ciel, Ciel Ellas siempre van por más Perfumes Ciel, Ciel Ciel para mujeres únicas Hay un perfume Ciel para cada mujer Descubrí el tuyo en las principales perfumerías del país Enciendo el parlante Se enciende alta previa Smart Life Se enciende Smart Life Electrodomésticos Smart Life Enciende emociones Smart Life ¿Sabías que hay una empresa que controla si tus empleados trabajan o te roban? En Lo veo por vos, trabajamos monitoreando tu local las 24 horas Controlamos tus ventas, carga y descarga de mercadería Entregamos un informe donde se evidencian los hechos Visitanos en loveoporvos.com Diego de la Sala En las tardes de la pop Llega, buenas tardes Hablan Abuel de Moreno Hoy fui al dentista Me hicieron un tratamiento de conducto Y descubrí que el dentista tampoco duele Como dolía antes por lo menos Ni la anestesia me hizo doler Me pusieron un spray ahí, me adormecieron Así que Los que tienen que ir al dentista Vayan sin miedo I don't care if Monday's blue Tuesday's grey and Wednesday too Thursday, I don't care about you It's Friday, I'm in love Monday, you can fall apart Tuesday, Wednesday, break my heart Oh, Thursday doesn't even start It's Friday, I'm in love It's Friday, I'm in love Saturday, wait Sunday always comes to end Friday never hesitating I don't care if Monday's black Tuesday, Wednesday, heart attack Thursday never looking back It's Friday, I'm in love One day you can hold your head Tuesday, Wednesday, stay in bed Oh, Thursday, watch the walls Instead it's Friday, I'm in love Saturday, wait Sunday always comes to end The Friday never hesitating Dressed up to the eyes It's a wonderful surprise To see your shoes and your spirit stripes I'll have to frown Just smile at the sound Seek as a sheep spinning round and round Always take a big bite It's such a gorgeous sight To see you eat in the middle of the night You can never get enough Enough of this stuff It's Friday, I'm in love Oh, I don't care if Monday's blue Tuesday's gray and Wednesday too Thursday, I don't care but you It's Friday, I'm in love Monday you can fall apart Tuesday, Wednesday break my heart Thursday doesn't even sound Suena The Cure Friday, I'm in love 20 minutos para las 8 de la noche Y si estás siguiendo la luna Atención porque hay choques en distintos puntos Accidente en General Paz En el kilómetro 11 sentido al Riachuelo Esto es a la altura de Lope de Vega En la zona de Devoto Después tenés un choque múltiple En el ramal Pilar A la altura Ruta 26 Mano al Norte Y también hay que decir que hay un choque En la autopista 9 de Julio Sur Altura Río Cuarto ¿Qué más? Operativo de Bomberos en Molière y Ramón También de Moras en Puente Pueyrredón Y así de complicada está la ciudad En este comienzo de fin de semana Paciencia amigos y amigas Diego de la Sala En las tardes De la Pop Qué hermosura esta música Porque nos indica que ya está con nosotros En estas tardes, noches O noches más bien de frío Es hermoso lo que viene Porque tenemos que recibir A la queridísima Almendra En tu cocina ¡Hola! ¡Hola, Almendra! ¡Gracias! ¡Hola, chicos! ¡Hace un frío! Estoy sobreactuando ¡Hace un frío! Pero a la mañana hace frío Sí Ahora también Ahora también Pero Sí Está haciendo mucho, mucho frío Así que me parece que No, no Es tremendo Estamos viviendo El frío del ocho No, bueno Es un montón Todavía estoy Todavía estoy Estás drogado Hoy lo perdonamos Pero por la ciencia Por la ciencia Ahora le dicen así Ahora se droga por la ciencia Acá tengo la receta Se dio Feynman Ah, esa la conocemos No, está muy fresco O sea, esto es un otoño muy invernal Ya podría decirse Porque está fresco en serio Y no sé si les pasa a ustedes Pero cuando está así de fresco Yo pienso en comer contundente Comer calentito Comer rico O sea, este frío A mí me dice guiso Olla, olla Me dice Comida de olla Total Claro que sí Así que si les parece Podemos hablar un poquito De esas comidas tan ricas Y quiero que ustedes me cuenten Y los oyentes también ¿Cuál es su comida de esta temporada? Que ustedes dicen Comida de temporada calentita ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? 11-640-401-15 Y también estamos en el chat de YouTube Yo entiendo que Siempre digo que entiendo A la gente de la ciencia Los que estudian El movimiento de los planetas El equinoxio Todas esas cosas Pero para mí el invierno Empieza el día Me como el primer pastel de papa del año Sí Se tenía que decir Y se dijo Es como cuando vas a jugar al truco Que decís Si se juega con flor o no Yo creo que en este caso En esto que vamos a tener Y donde nos va la vida Claramente No vale pastas Para mí Porque pasta se come Durante todo el año Y Me puse la gorra No Pero vos decís Bueno Si te pusiste la mía Te va a sobrar Pero además Déjame No vale Bueno Pero por qué digo esto Porque si uno dice Ah que lindo Para comer un plato de ravioles Plato de ravioles 40 grados en verano En un domingo al mediodía Te lo dejás Lo dejás un poquito sobre la mesada Y va Digo Pero por ahí No sé Bueno Estamos en democracia Con la democracia Se come Se cura Y se educa Así que estamos en democracia Pero yo voy a sumarme Con pastel de papas Como dijo mi colega Eddy Y polenta Bien Polenta y pastel de papas Son como mi Mi dupla Mi bocchini y bertoni Del invierno Y yo me voy a sumar Con el guisito de lentejas Con papa No sé por qué aclaro Con papa Y agrandale Y agrandale las papas Justamente Sí Con el extra papa Quiere gaseosa grande Sí quiero agrandar El combo siempre Y el juguete Viene con juguete Viene con juguete Se hizo lentejas Podés sacarle el juguete Y poner una pata de pollo Tenía seis Y yo pedía eso Pero guisito 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 Locro también Locro también Sopas también Sopas también Esas comidas tan ricas Y yo por ahí Me sumo un poco A lo de Noe Con el tema de las pastas Con el tema de la salsa Porque las pastas Por ahí la comés todo el año Pero con un estofado Con unos canelones Una lasaña Es más de invierno Así que ahí le doy Un poco la derecha 11-64-04-101-5 11-64-04-101-5 Tu plato de tu vida Cuando hace frío Y mientras Charlamos con la queridísima Almendra Que entiendo que En esas cosas Hay un punto Me gustaría ser chef Pero ya no llego Ya no llego Nunca es tarde Nunca es tarde Nunca es tarde Nunca es tarde Bueno, hablando un poquito de esto Yo también le pregunté un poco A mi audiencia A mis seguidores Cuáles eran sus comidas Y salió guiso de lentejas Picando en puntas Y pastel de papas Polenta Todo ese tipo de cosas Y hoy si bien Soy chef Me voy a correr Un poquito de ese rol Porque siento que Nadie te puede venir a decir Cómo se hace un guiso O sea, nadie te puede decir Ese guiso está bien O ese guiso está mal Porque la realidad Es que el guiso Las comidas de olla Uno lo hace con lo que tiene En la heladera Y con lo que le gusta Como que no hay Una receta De punta a punta De sí o sí Tiene que tener esto Si no, no es guiso Claro Entonces me saco un poco Ahí como La chaqueta De mandatoria Y lo que les traje Es cosas que pueden hacer Para mejorar O para darle un toque Distinto A ese guiso Que ya haces A ese plato de polenta Que ya haces Para darle Una vueltita extra Que la podés tomar O no Pero no me quiero poner En ese rol de no Así no se hace la polenta Si no Te digo Cómo podés hacer Para que tenga Un saborcito distinto Mejor Más rico Y lo podés ir probar Así que si les parece Arranco Arranco un poco con eso Bueno En el tema de los guisos Yo siempre voy a recomendar Que usen mix de carnes No te quedes solo con la vacuna Ponele vacuna Ponele cerdo Y si tenés alguna carne con hueso Mejor Le va a dar un gusto más rico A la carne con hueso Porque tiene un poquito de grasa Claro Entonces la carne con hueso Siempre es mejor Todas las carnes Que se usan para guisos Son carnes que demoran Tienen un tiempito Paciencia Sí O sea mínimo dos horas Porque el colágeno Que tiene la carne Tiene que ablandarse Entonces eso también No uses cortes caros Para un guiso Porque va a ser desperdiciado Porque no va a cumplir el rol En el guiso Así que los más baratos Van a estar bien Como por ejemplo Rosbif Paleta Rosbif Falda Paleta Bien Eso es lo que va Sí Claro Eso sí Claro Sí Azotillo Palomita No sé si azotillo Se sigue llamando así Pero cuando yo era chico Era como Osobuco Decir azotillo Era decir Osobuco Que ahora está medio de moda Pero pegó la vuelta Pero el osobuco También va con el guiso Hay mucha empanada De osobuco ahora Está ahí Son riquísimas Sí Son riquísimas Después por ejemplo El caldo Si podés hacerte un caldo casero Va a quedar más rico Y un caldo casero Es una boludez ¿Cubito o no? Yo te uso el cubito Pero si podés hacer el caldo casero Es literalmente Agarrar una olla Poner agua Y poner zanahoria Cebolla Apio Sal Y que hierva Hierve Y le vas agregando Cucharones al guiso Y después lo que te sobra Lo podés frizar también Lo podés mixear Y te quedan como unos cubitos Eso también lo podés usar Algo que a mi me gusta Mucho es Cuando lo emplatás Chorrito de aceite de oliva Arriba del guiso Claro Le da un sabor Increíble Aceite de oliva conviene eso ¿No? Ponerlo en frío No Conviene en realidad Ponerlo en una caja fuerte Después en frío ¿Por qué estoy preguntando De rica que no puedo Yo lo pongo en un frasquito De homeopatía Que me quedó de unas gotas Y le digo Hoy le voy a poner Dos gotas de aceite de oliva Y espero que me cure Conviene que no digas Que lo compraste Pero por ahí te roban Espero que me cura Bueno Vieron lo que pasó en España Con el aceite de oliva ¿Qué pasó? Tuvieron que sacarlo Incluso en España Tuvieron que sacarlo De la góndola Y pusieron foto En lugar de producto En la góndola Pusieron foto Y claro Y mirá que En España No existe casi El aceite de girasol Es oliva Para ellos es oliva De hecho Los sofritos Todas las son oliva Gastón Sofrito Ya lo nombramos el otro día Mientras estamos ahí Guiseando Tenemos una Detrás de esa valla Tenemos medio pueblo argentino ¿Qué quiere decir? Hola chicos ¿Cómo andan? Para mí la mejor comida De olla Así para el invierno Comí hoy justo Es arroz con lentejas Chorizo colorado Panceta Un poco de carne Arroz Con quesito Con quesito Mejor del mundo Un quesito de arroz Impresionante Impresionante Lentejas Bueno puede pasar Puede pasar Después del segundo plato Puede pasar Despierta emociones Un plato es poco Dos platos es mucho Tres platos es poco Es como con Como con los tragos Claro Y la ciencia Lo acaba de demostrar ¿Cómo andás? Descabellado de mataderos Comida de olla Comida de invierno El puchero Chicos El puchero Sí Iba decir eso Puchero de rabo Puchero de gallina Que no lo mencionamos A morir A morir Tienes razón Con mayonesa Con mayonesa Con los chachaleros Con todo Es loco que los obuco Digamos se puso de moda Para otro tipo de comidas Pero que el puchero Parece haber desaparecido Un poco del menú ¿No? Es verdad Es difícil encontrar puchero Por ahí en restaurantes Hasta en bodegones No es tan común Ah eso te iba a decir Me parece que el puchero Contradictoriamente Porque era una comida Como es Una comida muy popular Pero si querés comerlo afuera Tiene como una impostura Medio como Comida de pobre Dicen algunos No justamente Pero si lo querés comer En un bodegón Te va a salir un poco caro Quiero decir Como en ese lugar Hay puchero Entonces es como Me parece Porque es medio codiciado También Porque hay pocos lugares Que lo tiene Es como que quedó En un lugar ahora De pocos lugares Lo tiene Claro viste que a veces Le dan la vuelta A las cosas Le dan la vuelta A las cosas Entonces ahora está como Puchero Como bueno Como las milanesas Con fideos También Milanesa con fideos De repente Milanesa con fideos Pero bueno Una estrella migelín Exacto Estabas en el guiso Ya después vamos con más Porque es increíble La cantidad de mensajes Que tenemos Pero le estábamos echando Aceite de oliva Un chorrito Cuando lo servís Arriba Le da un gusto tremendo Y también Algo que está muy bueno Hierba fresca Perejil fresquito Hojita de albahaca También cuando lo servís Le da un gusto Muy rico Y para mí Bueno El tiempo Claramente Cuanto más tiempo Lo puedes dejar Mejor Siempre Asegurándote Que no se quede Sin líquido Y para mí El guiso Al otro día Es más rico Sí Obviamente Y claro No sé Desayunalo Sí Ahorrate Contenete Comerlo a la noche Y al otro día Va a estar mil veces mejor Así que Es como la chocotorta De la que hablábamos El otro día Es como el pastel de papa Es como Como la pizza Que te espera En la mesada Al otro día La pizza te espera Yo no puedo dormir Cuando como pizza Como pizza a la noche Y sobró un poco Y ponés como Es decir Mañana en el desayuno Temperatura ambiente Con mate Me despierto No menos Cinco veces sobresaltado A la noche Pensando en el momento ¿Cuántas horas me quedan? Como los nenes Cuando quieren saber A qué hora llegan los reyes Me levanto y veo Si está Es puta eso Es una felicidad Esas comidas Que no solo te cumplen En el momento Si no sabés Que cumplen a futuro Son dos días de felicidad La comida que rinde Dos días de sonrisas ¿No pasa en general Con la comida eso Que cuando sabes Cuál es tu próxima comida O sea Qué vas a comer Por ejemplo No sé Estás volviendo a tu casa Estás en el tren Volviendo a tu casa Y sabes que Milanesas hay O un guiso No te entusiasma No te motiva Claro que sí Está bueno ¿Puedo hacer preguntas Sobre la polenta? Podés Porque hay muchas maneras De llevar adelante La polenta ¿Vos qué recomendás? Yo tengo una Que no me falla Y me gusta Queda bien cremosa Puede ser un poco polémica La voy a pasar a contar Este es el lugar Para la polémica Almendras Y no miranos Tiro sobre la piel Ustedes agarran El paquete de polenta Y les va a decir Casi siempre El famoso 3-1 Tres partes de líquido Una parte de polenta Yo les recomiendo Que mínimo Hagan 5-1 Chaca Chaca Bayern Múnich Ahora me anoto Si chaca Mañana Pongo Pero ya tengo Pregunta Porque Yo te hago No solo que La polémica es No solo que hago 3-1 Sino que hago Atención con esto Pero creo que Lo correcto Lo que dice Yo hago Dos de agua Una parte de leche Y una parte De polenta Entonces eso es 3-1 Bien Cuando uno hace 4-1 5-1 Ahí es donde Se tiene que tomar Más tiempo Para Sí Porque viste Que te dicen Que otra vez Un saludo a Josema Es mágica Como que En un minuto Dos minutos Hacés la polenta Sí No Ah viste No Primero Esto está bueno Igual hacer Dos Poner leche Porque yo lo que hago En esos 5-1 Es agrego leche Caldo Ah bueno Y acá viene el polémico Y que por ahí Sea un poco de presupuesto Pero les juro Que va a quedar Le agrego crema de leche También Ah va Bueno para Linda técnica Y queda Muy cremosa Pero para ¿Una parte Es de crema de leche? Sí Ah Es un montón Claro Me convenció Sí, sí, sí Pero bueno Para los que somos solos Es un pocillito De polenta Sí, compras la chiquitita Sí Uno polenta Uno crema de leche Dos de leche Dos de caldo Y ahí tenés un 5-1 ¿Cómo? Pará Pero ahí me dio más de 5 ¿O no? Uno de ¿Cómo es? Dos leches Dos caldos Y uno Uno de crema de leche Oh, espectacular Les juro que es un camino de ida Queda muy cremosa Y esto sí También una técnica Para que no les queden grumos En vez de cuando hierve todo Agregar en forma de lluvia No Pongan todo junto ¿Qué? Sí Ah bueno Transgresora Yo dije que venía Polémica la cosa Sí, sí ¿Cómo es? Ponen en la olla Todos los líquidos Y la polenta Desde un principio La van a llevar a fuego Bien bajito Bien bajito Y van a revolver constantemente No pueden ponerse a mirar chaca Ni contestar el whatsapp No, no, claro Te retó Te tenés que quedar ahí Revolviendo, revolviendo Y la polenta es paciencia Porque cuando el verano se hidrata Es cuando toma consistencia Y empieza a estar Hornalla mínimo Hornalla mínimo Y cuando vas a decir con paciencia ¿Cuántos minutos son? Es que va a depender Lo tenés que ir mirando Claro Y la polenta tiene algo que Se sigue cocinando un poquito Cuando la sacás del fuego Entonces si te gusta bien cremosa Sácala un cachina Antes de cuando te gusta a vos Porque va La polenta lo que tiene Es que si vos la sacás por ahí Y decís Uh, listo Ya está Y está consistente En dos minutos Va a quedar más bodoque Ok Porque se sigue hidratando O sea que cuando parece Si parece un poco líquida Igual hay que apagar Sí Cuando ya ves que está tomando Un poquito de cuerpo Claramente depende del gusto Que te gusta a vos Hay gente que le gusta bien maciza A mí me gusta bien cremosa Claro Y cuando lo apagás Cuidado porque viste Los globitos esos Que te salpican Y te hace un agujero Yo todavía tengo una herida acá Sí Eh, quiero preguntarte también Porque digamos Ya apagaste la hornalla ¿No? Está ahí La polenta Eh, ¿qué magia le ponemos? Y le vamos a poner Ah, y en otro lado Ya estamos haciendo De las cinco de la mañana Estábamos haciendo otra cosa Un estafadito Seguramente Claro Perdón Una boloñesa Una cosa que se usa mucho En la cocina Es mixear Vamos a mixear con oyentes Eh, con mensajes Llega, Nesa Yo entiendo La polenta El pastel de papa ¿Qué vas a decir? Ojo, eh Los canelones Ojo, eh Los canelones Pero abran paso, señores Abran paso Mondongo a la española Palabras mayores Me lo paso por el cuerpo Me lo paso por el cuerpo Y no porque los detractores Dicen el mondongo Es como una toalla Pero me daría Mil duchas calientes por día No, el mondongo Gusta ¿Ves? No le gusta el mondongo A la querida Porque el mondongo No tiene grises No O se odia o se ama No, no, no ¿Mondongo? ¿Cómo? Pero Siento que estoy Chupando una toalla No 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 Si hay algo con la textura Y si, claro Por eso no tiene grises O se odia el mondongo O se ama el mondongo I love mondongo I love mondongo Es rico de sabor Yo también Yo también Y quiero decirte algo Hay gente que No sabe que le gusta Me paso de conocer gente Escucha esto Seguimos hablando del mondongo Seguimos hablando del mondongo Me paso Bueno, bueno En la columna Que se va hoy a la plata Que deconstruido que está Conozco gente Que tuvo la oportunidad De viajar a otros países Por ejemplo España Y que en Madrid me dice Comí una cosa riquísima Cayos a la madrileña Mirá Y yo le digo Estúpido Te comí tu guiso de mondongo Bueno, para gol Nada más que te lo nombraron Claro Y le encantó Pero acá te decía mondongo Y bueno Que allá se venden como callos Sí Cayos a la madrileña Bueno, ya te lo dice ¿Cómo es un callo en el pie? No, por favor Es chupar un callo Respeto al gusto Cuando callas Respeto al mondongo Hola chicos Buenas tardes Sí, ¿cómo te va? Yo era Siela de San Justo Y quería Quería colaborar Y con el tema De la comidita caliente Sí, cómodo ¿Qué les parece? Un guisito completo Carne Papa Jireitos Un poquito de arroz Churizo colorado Porotos Y lentejas Hasta cuero jugó Hasta cuero jugó Increíble Que invite Que invite Esa señora Que hace esos guisos Presionante Con de todo Un vasito de vino Y lo comes el viernes Y hasta el lunes No te encuentran Y preguntarle si tiene una cama Que le sobre Porque tendrán que quedarte ahí Por favor Si van a vincularse Este fin de semana Sexo Afectivamente ¿Para qué busco? Afecto sé que es Porque a mis hijos los quiero Para comer a lo otro Sexo Es algo que en un momento ¿Qué va? Con dos C O con doble Z Tipo ¿Sepso? ¿Como la pizza? ¿Y en qué momento del guiso Lo tengo que poner? O doble C Sexo O C-S ¿Cómo lo busco? S E-P-S-O ¿Sepso? Sepso Ahora voy Era eso lo que andabas fallando Coman después Sí Coman el bárbaro Porque eso te deja Gran película Pero estabas Porque acá vamos y venimos Perdón Aunque le pongas la crema Igual va a salsa Sí, 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 sí Porque toda esa parte de líquidos Queda en la polenta Después ya Cuando la sacás del fuego Le podés poner manteca Que se derrita ahí calentita Queso cremoso Para que quede más cremosa Y también le podés poner Osobuco en salsa Lo podés acompañar de bolognesa De una carne desmenuzada La polenta es regresante Cauchita la polenta Cuando te sobra Y al día siguiente La mandás al horno Con queso también Sí Que te queda más crocantita Y te digo otra Podés ponerla en una placa Cortar bastoncitos Y freírlos Y te quedan unos crocantitos De polenta Quiero que cuando me mola El paraíso Me reciban tirándome Bastoncito de polenta Como un juez de línea Del ascenso Sería hermoso Quiero Porque dijimos Carne Me gusta mucho Es como Me parece una herramienta Que además Cuando una herramienta Es tan vedette En dos rubros distintos Lo que se conoce Como salchicha parrillera Pero también Hace las veces De salchicha tuquera Salchicha de tuco Bueno En la polenta Esa salchicha No la salchicha convencional La parrillera Sí, sí Sí, ¿no? Esa va Va, re contra Va, en los tucos Re, re, re Mismo Puedes poner un poco de carne Y salchicha parrillera O solo salchicha Si te gusta También con cebollita Morrón Salsa de tomate Y le echas encima Qué lindo Sí, sí, sí La polenta para mí También va con todo Bien Le podés poner Una hermosura Sin miedo al éxito Y el otro tema Queso rallado, sí Queso rallado, no Porque viste que No sé A los mariscos no se le pone Queso rallado Arroz con marisco, no No Pero los que somos fanáticos Del queso rallado Que cocinamos Para tener una excusa De ponerle algo abajo En realidad estás de antojo De queso rallado Y le pones Y el tartón todavía no da Y le pones polenta abajo Sí Sí Sí, sí Quesito rallado también Queso cremoso Para que se derrita Sí Algún quesito también Más sabrosito Tipo algún Tivo Parmesano Rellanito Muzarela Muzarela, sí Qué bueno Queso si te gusta Bien quesoso Y bien cremoso Bueno y después Tenemos pastel de papas También Cositas que Pueden mejorar El pastel de papas Darle otra vueltita Jugar con los tipos De rellenos Que le puedes poner Hasta un relleno de bolognese Al pastel de papas O de carne desmenuzada Hacer una bondiolita Que se desmenuce Y después ponerse En el pastel de papas Y otra cosa Que a mí me gusta mucho Al puré Ponerle unos dientes De ajos asados Que se forma como una pasta Agarras la cabeza de ajo Un poco de aceitito de oliva Papel aluminio Al horno Hasta que esté bien tiernita Y después ese puré Se lo agregás al puré de papas Y queda con un gustito Ahumado a ajo ¿Dónde está esa religión? Vos sabés que hay discusiones La verdadera grieta En Argentina Y en el mundo Viste que nos la pasamos Hablando de política Pero la grieta Es una sola Papa, carne, papa O carne, papa Para mí es Papa, carne, papa Para mí también Si no siento que abajo Me falta algo Yo no sirvo Si no es vidrio Carne, papa Claro Porque es que el sabor Es distinto Si no Si Hay algo que falta En la Claro En la porción Como que me queda No hay contención cárnica No hay contención cárnica Tiene que ser como Un pastel Exactamente Perfecto Si no de carne Con puré arriba Con tapita ¿Le podemos poner algo arriba Cuando va al horno? Del puré De su De la última De su Proboleta Le podés poner Ahora Le podés poner Una proboleta Que se gratine Ahí Si Si El pastel de papa Es una cosa Hermosa también Y ahí también La otra grieta Es con pasa de uva Sin pasa de uva No Bueno Ya está discutiendo mucho Sobre la uva También últimamente Tiene financiamiento La uva Para el pastel de papas Yo te digo que Por el pastel de papa Marcharía Claro que sí Sí, sí, claro Eso es a gusto Pero para qué ¿No? Para qué A mí no me molesta Si está Pero Pero prefiero que no esté Es bastante invasiva También Claro Sí, sí Hay que tener cuidado Porque es bastante invasiva La pasa de uva En la carne ¿Sabes qué sensación me da? ¿Viste cuando Eras chico Y chapabas con alguien Que te tenía un chicle? Y de repente ¿Te has encontrado Con una pasa de uva? Con los chicles Ahora pasa de uva Claro Me ha pasado De chapar con alguien Y que de repente Tenga su chicle En mi boca Y esa es la sensación Que me da Cuando como un pastel de papa Y de repente aparece Una pasa de uva Ah, te quedó Te quedó como el recuerdo Para mí La gente que le pone Pasa de uva Yo entiendo que hay gente Que le gusta Y respeto los gustos De todo el mundo Pero la gente que le pone Pasa de uva Al pastel de papa O a las empanadas De carne En tal caso Es la misma que te cae Un asado Y cuando abrís El tacho de helado Tiene quinotos al whisky Menta granizada Sí, claro Zambayón Sí, sí Y los pido para él Y mandarina O el que lleva pollo al asado Y después Y no lo come Si está en tu religión Que lleva pollo al asado Que te vas a comer Todo el pollo que trajiste Ahora lleva el pollo al asado Y te come la carne Se come a Claro A señora vaca Y te deja con El pollito te lo deja Pero bueno Es la vida El ser humano es contradictorio De por sí, ¿no? Claro que sí Por eso dije por sí, no Porque también viene bien Bien, bien, bien Muy bien Bueno Tenemos más, ¿eh? Ah, sí, por favor Uno más Hola, buenas noches Un beso grande para todos Comida de invierno Que no puede faltar Y no hay que subestimar Es la polenta Con salsa bolognesa Es mucho queso Sí, claro Espectacular Y sí Coincidió Coincidió Claro, claro Coincidió Almedra, no sé Si tenías algo más Referido al pastel de papa O lo que fuera Sí Tengo entendido Que podemos Podemos encontrarnos Con tu arte Sí Con distintos tipos De platos Hay como una especie De archivos secretos Almendra Sí, sí, sí Creé un librito digital Un ebook El año pasado Relacionado a todo Lo que es comidas De invierno Y lo separé En guisos Risotos Sopas Recetas clásicas De todo Lo pueden encontrar En mi perfil Entran al link Y les dirige Una plataforma de pagos Sale mil pesitos Nada más Cobramelo más Dos mil pesitos Dos papa negra Está promocionado Ojalá Ojalá dos papa negra Chiquita Medio alfajor Medio alfajor Y nadie te vende Medio alfajor Y aparte te da impresión Que por ejemplo Si ahora voy al supermercado Me muerde la mitad Que le pago solamente mil pesos Tremendo Así que Qué lindo Es un mundo que se nos abre Sí Y lo traje impreso Así que lo pueden encontrar ahí Está bastante bueno Tiene un diseño muy bonito Tres lindo La un tiafondi Sí O ese plato Es también para el invierno Es una locura Así que lo encuentran En mi perfil Arroba Almendra En tu cocina Hay un link El envío es manual Así que por ahí Se hacen el pago Y no les llevan Inmediatamente No se asusten Los mando yo Pero ahí Tienen un pdf Y tienen todas las recetas Súper explicadas Cada receta También tiene un dato Y un tip Para potenciar Esa receta Así que Si les gusta Pueden Estamos emocionados Viendo en youtube Como cuando ves El line up De Lollapalooza No me habías dicho nada No estoy llorando Mirá De Killers Es lindo Cabuti Cabuti Mirá vos Se volvieron a juntar Se juntó Cabuti Está todo junto Almendra Muchas gracias No por favor Gracias a ustedes Eso Arroba Almendra En tu cocina Arroba Almendra En tu cocina Me encuentran en instagram Gracias por haber estado nuevamente Muchas gracias a ustedes Saliendo o llegando Estás siguiendo la luna En la pop Para vos que lo estabas esperando El 11 de agosto Que locura Vuelve al Movistar Arena Vivió la noche a puro cuarteto Tickets a la venta En movistararena.com.ar Produce Phoenix Entertainment Del viernes al jueves En Jumbo Hasta 35% De descuento Y 6 cuotas Sin interés En seleccionados De heladeras Frisas Lavarropas Cocinas Termotanques Y acondicionadores De aire Y 20% De descuento Y 6 cuotas Sin interés En calefacción Además Hasta 40% De descuento Y 3 cuotas Sin interés En seleccionados De pequeños Electrodomésticos Encontra estas Y otras ofertas También en jumbo.com.ar Jumbo te da más Para más información Ingresa a jumbo.com.ar Promoción válida Del 17 al 23 de mayo De 2024 En sucursales Jumbo y web Consulte planes De financiación En tiendas Y jumbo.com.ar Enciendo la batidora Porque si hay Torta y fiesta Smart Life Se enciende Smart Life Electrodomésticos Smart Life Enciende emociones Smart Life BBVA presenta Al top 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 del humor ¿No te pasa Que con los precios Ya perdiste la noción De todo? La gente con el maple de huevo Conseguí un maple de huevo A 2200 ¿Dónde? En Santiago del Estero Sale el micro Y a la noche Volvemos todos Con los maple ¿Viste? Moldavski Vuelve al Teatro Apolo Entradas en venta En plateanet.com Y en la boletería Del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita A Valian Cobertura Médica Subite a ON De Acción Energy Siempre En Kentucky Ver bases y condiciones Vienes en go.bbva.com.ar En Neumen Además de comprar Tu segundo neumático Con un 80% de descuento Lo haces con promociones Increíbles Podés acceder Al mejor precio De contado En hasta 9 cuotas Sin interés Ingresá en Neumen.ar O visitanos En cualquiera De nuestros 40 Performance Center Y conoce Todas las promociones Bancarias Y otros beneficios Increíbles Que tenemos para vos Vení a Neumen Profesionales Rodando junto a vos Se viene la copa Y en Cerveza Schneider Bajamos el precio Nuestro latón 710 A 1500 pesos Schneider Sponsor oficial De la selección argentina Schneider Beber con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años Consultar bases y condiciones En www.cervesashneider.com.ar Si te lo perdiste Lo podés volver a ver Búscanos en YouTube Y suscríbete Somos Pop Radio 101.5 Viva Resorts By Wyndham Te ofrece unas vacaciones Todo incluido En las mejores playas De República Dominicana México y Bahamas Con la mejor diversión Y una amplia gastronomía Consultá con tu agencia De viajes de confianza Y disfrutá Lo mejor del Caribe Viva Resorts By Wyndham Mi todo incluido En Medife Cuidamos tu salud Y tu dinero Por eso creamos Medife Más El primer plan Low Cost del mercado Accede a un servicio De calidad A un precio Que se adapta A tus necesidades Con atención En el centro Más importante De tu zona Como el sanatorio Finoquieto En Buenos Aires Odontología Descuentos en farmacias Y Cam Doctor 24 7 Asociate en Medife Y obtener un descuento Por un año Medife Estamos con vos Superintendencia De Servicios de Salud Órgano de Control En Edidades De Medicina Paga RNMP Número 1199 Para 15 www.ssalud.com.ar Potencia Potencia, calidad Durabilidad Williard es mejor Siempre dura más La batería Es Williard Tu batería Es Williard El lubricante americano Valvolín Mil aulas nuevas En la provincia Para aprender Crecer y compartir Ya son 392 edificios Que ampliaron Su capacidad Y calidad Aula por aula Escuela por escuela Para que miles De chicos y chicas Sigan construyendo Su futuro Gobierno De la provincia De Buenos Aires Che, amor No para de dar vueltas ¿Qué te pasa? ¿No puedo dormir? Es que no sé Cómo decirle al carnicero Que me pasan cosas Con disco Te pasan cosas Con disco Porque cuando ves Lo buena que está La carne No lo podés evitar Te pasan cosas Pasá por disco Diego de la Sala En las tardes De la pop California 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 No sign of party California No sign of party In the city In the city Of building In the city Of good old ones In the city City of Compton Now let me welcome everybody To the wild, wild west A state that's untouchable Like Elliot Ness The track It's your eardrum Like a slug To your chest Like a vest For your jimmy In the city Of sex We in that sunshine state Where the bomb ass him be The state where you never find A dance floor empty And pimp speed On a mission for them greens Lean mean Money making machines Serving fiends I've been in the game For ten years Making rap tunes Ever since honey's Was wearing sassoom Now it's ninety-five And they clock me And watch me Diamond shining Looking like I robbed Liberace It's all good From Diego to the bay Your city is the bomb If your city making pain Throw up a finger If you feel the same way Straight putting it down For California 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 No side of party California No side of party In the city The city of building Speaking of the scene In the city I don't go to want I don't go to want In the city The city of content ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, marcamos tendencia! ¡Ojo, eh! ¡Tres veces jugamos viejos meados y ya en la moda en Europa! ¡Es tremendo! ¡Nos copian! ¡Me emocioné! ¡Anótense! ¡Suscríbete! 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 упarece del piloto automático y cambiaste el viaje con un combo para compartir de dos cafés con leche más dos medialunas con 15% de descuento. Conocé esta y otras promos en nuestras redes. YPF Full. A Full con Voz. Ver bases y condiciones en ypffull.com Del viernes al domingo en disco. Tres por dos en vinos espumantes. 25% de descuento en chocolates, golosinas y en marcas de café, desodorantes corporales, jabones para la ropa y levavajillas. Además, cacao en polvo en Skizzaq, menos azúcar por 300 gramos $2,599 pesos. Jabón para la ropa skip diluible por 500 mililitros, 4.999 pesos. Y asado 5.999 pesos el kilo. Pagando con tarjetas en COSUD, 4.499 pesos. Compra también online. Llega una promo 3 estrellas a disco. Participá por importantes premios. Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar Promoción válida el 17 al 19 de mayo de 2014. Sucursales aderidas informadas en la web. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Decile hola a una nueva manera de tomar yerba mate con hierbas. Decile hola a las hierbas reales que vas a ver apenas abrace el paquete. Decile hola a un sabor 100% natural. O mejor decile buenas y santas. Sí, démosle la bienvenida a una yerba mate con hierbas reales. Y nada más. Nueva yerba buenas y santas. Lo natural se nota. ¡Gajala, gajala! Cuando juego pongo toda mi energía. En casa, la cuido. Si calefaccionás tu casa, hacelo solo en el ambiente que estés utilizando. Cuidemos el gas. Es un mensaje de las distribuidoras y transportadoras de gas natural. ¿Sabías que hay una empresa que controla si tus empleados trabajan o te roban? En Lo Veo por Vos trabajamos monitoreando tu local las 24 horas. Controlamos tus ventas, carga y descarga de mercadería. Entregamos un informe donde se evidencian los hechos. Visítanos en Lo Veo por Vos.com Si te lo perdiste, lo podés volver a ver. Búscanos en YouTube y suscríbete. Somos Pop Radio 101.5 A todos los dueños de mascotas nos llega el día en que tenemos que jugar a Adivina Adivinador. ¿Te venció el monotributo? ¿Estacionaste fuera y viene granizo? Upa, y esto, serenalo primero. Entendelo cuando puedas. Serenex. Feromonas naturales que calman. 8 de cada 10 dolores de garganta son causados por virus en los que el antibiótico no es necesario. Mejor toma Strepsils, que trata el síntoma del dolor por más tiempo con su doble efecto analgésico y antiinflamatorio. Decirle chavo al dolor de garganta con Strepsils Intensive. Lea atentamente el perfecto y ante la menor duda consulte a su médico o yo farmacéutico. Un momento precioso es pagar menos cuando más lo necesitas. Por eso con Galicia, del 13 al 19 de mayo, podés hacer rendir más tu plata. Tenés tasas más bajas en préstamos, bonificaciones desde la app, ahorros en pagos de servicios, recargas, seguros y mucho más. Además, aprovechá hasta 18 cuotas sin interés y 30% de ahorro en Tienda Online Galicia. Tenés una semana llena de beneficios. Tenés Galicia. Consultá términos y condiciones en galicia.ar y Tienda Online Galicia. El Hot Sale con el precio más bajo está en Casa del Audio. Aprovechá hasta 50% de descuento y 12 cuotas sin interés. Entra ya a casadelaudio.com. Verlegarse en casadelaudio.com. Adiós, 19 de mayo de 2024. Campanita, campanita. Nuevo Campanita Practi Rollo. Más blanco y súper absorbente. Es compacto y fácil de guardar. 200 paños de máximo rendimiento. Para una practilimpieza sobre todas las superficies. Campanita Practi Rollo. Limpieza fácil en tus manos. Caminá hacia la próxima canción. Siguiendo la luna. Estás en la pop. Estás en la que estáis. Estás en la que estáis. Limited. Unaż. ¡Suscríbete! 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 Este fuiste vos, Edi Es que sí, es un gran momento para Gorillas Eso, este fuiste vos, yo sé que fuiste vos Lo percibo, lo percibo, lo siento en el aire Claro que sí, como sentimos en el aire También que vamos a jugar, ¿verdad? Es impresionante la cantidad Es un embudo, un embudo de gente Tienen que ser muy flaquitos, ¿eh? Porque si no, no van a pasar Para jugar a viejos meados Es increíble esta canción Como predijo nuestro juego, ¿no? Es increíble como Estaban adelantados, Sumo estuvo siempre adelantado Por eso tantos lo vimos en cemento Y nos tomamos tantas ginebras Con Luca Siempre Vamos a recibir Son dos participantes Tres participantes, dos participantes Bien, que se llevan Entradas para Cine Multiplex Y pueden elegir qué pelir A ver, en multiplex.com.ar Planazo para el fin de semana, ¿no? Sí, claro, hashtag planazo Y recordemos nuestras requisitorias Que son muy pero muy firmes Hay que ser mayor de 40 años Eso te hace viejo meado Lo vas a tener que comprobar si ganás Con tu DNI Claro que sí Y... Voy a ventilar los trapitos Voy a sacar los trapitos al sol Para la gente que nos está escuchando Estos dos queridísimos y hermosos compañeros Sí, claro, ¿cómo estás? Día de la sala Y digo, Abenco Cuando terminamos de hacer este juego Van al baño Sí Van al baño y vuelven juntos Como secándose las manitas Y bueno, porque es como... Es psicológico, ¿no? Es psicológico Y es hermoso verlos venir Sí Aparte, gemelos Solo nuestras madres pueden diferenciarnos Y vamos a tener que apelar en este caso a la mamá de Eddy ¿No? Bien La mía está ocupada ¿Qué está haciendo tu mamá? ¿En qué anda tu viajada? Está siempre así Como... Viendo si llueve Tenemos que recibir a nuestros... A los participantes Hola, ¿quién habla? Hola, buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, lo más bien Bien, ¿cómo te llamás? Leandro Leandro ¿Cómo estás, Leandro? ¿Cuántos años tenés? Y bueno, me acabo de enterar que ya estoy medado hace rato ¿Cuántos tenés? 49 Ah, bueno, casi Casi dejando el pañal de tela Porque cuando cumplas 50 ya Si pegás un canje Pasás a los pañales, ¿no? 49 ya hay una aureola difícil de lavar, ¿no? Claro, claro Leandro, ¿cuántas veces te dijeron Leonardo? Eh, muchas Sí ¿Pasa? ¿Pasa? Suele pasar, sí Suele pasar En realidad tu apodo es Lean, Lea Leo Leo Eh, no, me dice Lean, Leo, pero bueno, tengo un apodo desde los 13 años que mucha gente me conoce así e incluso no sabe mi nombre ¿Y cómo te dicen? Me dicen masa Masa Mira Exacto Mirá vos Y por ahí, ¿por qué? A ver, ¿ahora qué? ¿Por qué? Porque en la segunda vuelta No, es una anécdota infantil porque yo nunca había conocido a la masa pan y un amigo estaba comiendo masa pan y yo le pregunté lo que era Entonces mi hijo estaba comiendo masa pan Entonces yo le dije, ah, pan de masa Porque no sabía lo que era y quedó masa Y quedó masa Los apodos quedan así, está muy bien, quedan así Leandro, Leandro, algo muy profundo te voy a preguntar y después vas a preguntar vos si tenés ganas Eh, ¿cuándo te diste cuenta que te habías recibido de viejo meado? Hoy, con ustedes Ah, bueno La pulsión de llamar, la pulsión de llamar, por algo estoy llamando Tal cual, tal cual ¿Y desde dónde nos escuchás? Desde que localidad estoy en Zona Oeste, Ramos Mejía Muy bien Leandro, vos no sabés que además de jugar vas a cumplir un sueño Te damos la posibilidad porque es viernes Cortito, tenés la chance de preguntarle algo a Noelia Padrón, algo a Edi Babenco y algo a mí Lo que siempre quisiste, preguntarnos algo Bueno, a Diego, ¿por qué sincha de chaca? Fuerte Te agradezco la pregunta Porque bueno, básicamente porque nací en San Martín Y fui nutriéndome del amor de la gente de la zona Por ese equipo hermoso Es la pertenencia, por eso de chaca Porque, diga, tenelo así Porque nací en San Martín Perfecto Bien A Edi, ¿por qué tienes a vos tan varonil? Opa Bueno Bueno, 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 bueno Que le Para Que levante Porque para vos No sé Me vino de pozo No te puedo creer Masa Me vino así Hashtag humilde Gracias Mira, acá un calor Muy bien ¿Y a Noe? A Noe No, le iba a preguntar el Estado Civil Pero no vino acá Es una pregunta Es una pregunta Es una pregunta Tiene que responder Estoy comprometida Bebé Comprometida Con la vida Con el amor Claro, claro Muy bien Con la comida Estuviste muy bien, Leandro Porque acabas de cumplir un sueño Aunque no te hayas dado cuenta Sí Bien Vamos a recibir a tu contrincante Claro que sí Hola, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? ¿Qué tal? Le voy a Javi, te habla Hola, Javi ¿Cómo estás? ¿Qué edad tenés, che? 41 Recién orinado, ¿no? Apenas meadito Apenas, unas gotitas Claro, es como recién llegado a la meación Y bueno, ¿cuándo te diste cuenta que dijiste Tengo que aceptar que soy un viejo meado? Sí, mis hijos Mis hijos se encargaron de eso Las bendiciones Con el Instagram y todo eso O sea que papá no sabe usar el Instagram Claro Papá, esto se hace así Se hace así La tecnología La tecnología Claro, y te miran como diciendo ¿Cómo no sabes, papá? No, papá, no sabes Es así Te cringe quedás, papá Claro, quedaste cringe Claro Quedaste cringe ¿Y de qué barrio sos? De Itusaingo, son oeste también ¿Y decís Itusaingo o Itusaingo? Gracias, Diego Es lo mismo, ¿no? Son oeste Claro, ¿de este lado de la vía o del otro lado de la vía? Es lo mismo Te damos la chance en 25 segundos que nos expliques Qué es lo tan especial que tiene el oeste Está la hit en el oeste ¿Qué? Sopla el viento dulce del oeste Claro, claro, claro que sí ¿Vos qué opinás, eh? Dice, vos sos de la plata ¿Qué le das letra? Dijo, yo me defiendo solo Yo defiendo a San Martín solo No necesito que alguien en el oído me diga San Martín, el corrimo todo está en la estación No, yo lo puedo decir Javi, vas a cumplir un sueño vos también Te vamos a dar la misma chance que le dimos a Lean No vas a poder preguntar algo En corto Algo a Eddie, algo a mí, algo a Noe Lo que quieras Porque es viernes Bueno, vamos a empezar por Noe Dale, Javi Primero las damas Dale ¿Qué se siente vivir en Turdera? Una experiencia hermosa Se emociona Sobrenatural Una experiencia Es barrio Es la avioneta del El pájaro El pájaro Pasando los sábados a la mañana temprano Qué lindo eso que dijo Es la cancha de Temperley Mirá Cerquita, lo hará Chori cuando hay partido Es el almacén de Maxi Es Daniel, el herrero Vivir en Turdera es El tren, la estación También está Daniel, el herrero Este justo es Daniel Y es herrero Te lo juro Es el almacén Porque son muy espirituales Sí Muy bien Casi que entró en trance, Noe Como que Nunca me habían pedido que hable Viste Viste cómo sirve esto Hoy Justamente iniciamos el programa Hablando de abrirnos Y mirá lo lindo que surge Javi Segunda pregunta ¿A quién? A vos, Diego Cómo no Te lo agradezco No, no le debe nada A la CIP Que se siente ser tan gros Y tener una carrera tan larga Como dijiste Hoy estoy sensible ¿Qué dijiste? No, ese Carrera dijo Claro, claro No, no Estás Estás equivocado Te agradezco Te agradezco Te agradezco lo que acabas de decir Lo grabo, lo corto Lo pongo en un pen drive Como decimos los jóvenes No a ustedes los viejos meados Pero no tengo nada que decir Porque no estás en lo correcto Muchas gracias La pregunta a Eddy A Eddy ¿Qué se siente tener a esos dos brazos al lado haciendo un programa? No, a mí me dan ganas Te digo, llego todos los días, me dan ganas de llorar De balearse en un rincón Me dan ganas de llorar Te digo la verdad Eddy se duerme todos los días en posición fetal La mujer se llama al médico y dice No sé qué le pasa Él antes dormía tranquilo Se acostaba Y ahora se hace un bollito Un bollito Y se queda llorando Por eso manda listas de música a las dos de la mañana Esos locos bollitos Es un lujazo, amigo Es un lujazo, Javi Esos locos bollitos Un lujazo Bueno, gracias Javi Sos un amor, eh Pero ahora vas a tener que enfrentarte a Leandro Y esto es a suerte o verdad, eh El que se orina más El que se mea más pierde El que retiene El que sabe pedir El que llega a la pelela Y después se van a ver el club de la pelela ¿No? Al cine El que llega a la pelela Eh, gana Eh, pues Pues bien Es mucho el club de la pelela Es una hermosa película Era un gran nombre para la Que después de los 40 Eh, arrancamos entonces Sí Querida Noe Esperá, eh Ahí está Era un gran nombre para este juego también Era un gran nombre No, pero ese Ahí es cuando vamos al cine Ahí es cuando vamos al cine Eh, juego primero con Ya me olvidé el nombre Eh, con Leandro Con Leandro Con Leandro, eso Bueno Leandro, estás ahí Leandro más Exactamente Eso, masa Eh, qué impresión jugar con masa Mucha suerte Y vamos ¿Qué rapero y cantante argentino Denunció que le vaciaron su cuenta bancaria? ¿Fue Dilon? ¿Fue Trueno? ¿O fue Wos? Wos Lo dije mal Wos Eh, Wos Dilon Incorrecto Ay, 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 ay Fue Trueno Uy, mirá Vamos con la segunda Se vienen cositas de Trueno Sí Y se viene humedada el pantalón de Leandro Sí, también Lean ¿Qué es Isla de Caras? ¿Es una banda pop? ¿Es un programa de streaming? ¿O es una plataforma para ver fotos online? Eh, es una plataforma Correcto Qué bárbaro ¿Cómo está esa botana? Es una banda pop Esa laguna de chascomus, eh Atención con esta ¿Qué youtuber argentino Tiene más seguidores? Alejo y Goa ¿Cómo no? Yo aoa Aoa Ian Lucas O Lina Ian Lucas Ay, viejo, pero es impresionante Alejo y Goa Espero que tengas una muda cerca Sí, sí Leandro Andá preparando la ducha, hermano Sí, dos duchas calientes por noche Esta tenés que usar la siguiente expresión en una frase Arriesgate si no sabés cómo usarla Porque siempre suma que te arriesgues, obvio Ok Tenés que usar la expresión literal Literal en una oración Tenés que decir una oración y meter la palabra literal Mirá, me cortó la cara, pero literal, eh Bien Muy bien Sí, está muy bien Sí, sí, sí No, me vale, me vale Está re bien Quiero aclarar algo, porque ahí veo la confusión Sí Porque los jóvenes, los jóvenes secos Sí Usan mal la acepción La literalidad es Si yo digo me cortó la cara, literal Es que te la cortaron realmente No, por eso, viste que se usa al revés Pero es correcto La respuesta es correcta Sí, porque el literal es como Es un literal metafórico Exacto Literal, los jóvenes lo usaron como para decir de verdad pasó esto Y no pasó, porque no te cortaron la cara, es metafórico Exacto No, justamente, lo usan al revés, pero nosotros no queremos mearnos, así que es correcto Es correcto Lo usaste como lo usan los jóvenes Lo usaste mal Mira, me meé en la aclaración Vamos con la última, Masa Sí ¿Quién canta? ¡Masa! 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 Escucho ¡Masa! ¡Masa! Que Masa aplauda también, eh ¿Quién canta? Esta canción, escuchá Así que olvídate Olvídate de lo que fuimos De todos los besos que nos dimos Es Nino Bravo Leandro ya meado bailando esto, ¿no? Con su jean de moda Ah, ¿no hay opciones? No hay opciones Mearte más o dejar de mearte Esas son las únicas dos opciones Y ese puede ser... Pará, no me digas nada Uy, se va a orinar Uy, va a rebarsar ese papagayo El chico este que es el morón ¿Cómo se llama? El que llega tarde ¿El que llega tarde? El árabe Ramí No, no, no Ackerman Tampoco Colombati Está hablando de Milo J Milo J Sí, pero no es Ay, pero parió Milo J Son 500 pies Le dicen que Al revés, claro Bueno Bueno, igual jugaste muy bien, Leandro Te felicitamos Sí, pero tomo Te miró Toma Toma, hermano Te van a empezar a decir meaza Sí, por favor Giuseppe meaza, ¿no? Va a ser tu casa Pero lo diste todo Pues bien Una respuesta correcta Simplemente Una respuesta correcta Si vas a un juicio Vas a una meación Sí, sí, claro Claro Lo puede resolver en la meación Bueno, muy bien Vamos a recibir entonces a Javier Que estás por ahí, ¿no? Sí, estoy acá Perfecto Nos mandamos directo para jugar La primera pregunta sale disparada para vos Y es ¿Qué cantante argentina reversionó el tema Mil Horas recién estrenado de Los Abuelos de la Nada? Las opciones Lali Espósito ¿Niki Nicole o María Becerra? Uy, me mataste con la última dos Eh, María Becerra Bueno, primer chorrito ahí Vamos con la segunda de las preguntas que es ¿Quién aseguraba que vamos a ser felices los cuatro? Pero canta muy bien Maluma Maluma ¿Ozuna o Luis Fonsi? No, Maluma, Maluma Maluma, baby Muy bien, pidió Pidió Muy bien, muy bien Returo Vamos, tercera de las preguntas Y es ¿Qué es SoundCloud? ¿Es un servicio de retransmisión de música? ¿Es un juego de Play? ¿O es una plataforma de efectos especiales? La última Una plataforma de efectos especiales La respuesta es incorrecta Ay, no se le tapó Muy bien Se hizo Javi Una expresión de la juventud también para vos Tenés que armar una frase con esta expresión La expresión es nalle Tenés que usar nalle en una oración y que tenga sentido Sí, yo hice lo mismo Siento, no sé si es el dolor de la vejiga o la confusión No, lo he escuchado que lo usan los chicos Pero la verdad que no sé bien para que no No, no voy a decir nada porque es una burrada Muy bien, bueno Vamos con el piscino malo, largamos Y esta última define Entonces, querido Javier Porque si contestás correctamente vas a ser el ganador Si no, vas a ser tan meado como el amigo Massa La respuesta que vas a tener que dar es ¿Quién canta esta canción que vamos a escuchar? De repente todo se volvió tenso La escena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas De lo que uno hace Cuando el otro se aleja No, me damos junto con Lean, porque no tengo ni idea Muy bien, muy bien El club de la pelea El que canta es Paulo Londra Paulo Londra, el que estaba cantando ahí Quería antes de dar el resultado final Que nos echen luz, si es que nos pueden echar luz ¿Qué es al final? Nache Sabemos que Wati es muy joven Tiene la juventud impregnada en el alma ¿Qué sería Wati? Es algo impresionante Algo buenísimo Ah, ¿y cómo es? Nache 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 Muy bueno Muy bueno Para saber, viste, para usarla Tiene una historia medio sordida, pero está bien Che, un buen pate Sí, sí Un buen pate ¿Entonces qué hacemos? Van todos al cine, amigos Vamos al club de la pelea Al club de la pelea Vamos Pensé que iban a ser el que llega más lejos Sí, claro Pero no El que puede poner su nombre Sí En letras de molde Vayan juntos con Cocún Sí, claro que sí Sí, 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 sí Van gateando como Waki Los dos Claro que sí Y así entran al cine Con el pañal, ¿no? Sin sacarse el pañal Muchas gracias, Lean Gracias, Javi Gracias por la valentía, ¿no? De poner el cuerpo A disposición de la ciencia En esta noche Muchas gracias a ambos Ganaron, ganaron Quédense ahí Quédense en línea Que los toma la producción Gracias Se llevaron el regreso a casa Sí, qué emoción Bien iluminado Estás siguiendo la luna Hasta las 21 Diego de la sala Está en 101.5 La pop Jumbo Disco y Bea Te traen una promo 3 estrellas Comprá 15.000 pesos o más En productos de marcas seleccionadas Y cargá tu ticket en Promo3estrellas.com Podés ganar un TVLED 4K Samsung O un proyector freestyle Samsung Si sos Jumbo Prime O ve a ahorro Tenés doble chance Además, pagando con tarjetas En COSUD Te podés ganar una pelota Número 5 Comprá también online Y participá Jumbo Disco y Bea Promoción sin obligación De compra valida Del 16 de mayo Al 10 de junio de 2024 Consulta, alcance geográfico Premios y requisitos completos De participación En bases y condiciones Disponibles en Promo3estrellas.com Hola, soy Justo Lamas El sábado 18 de mayo De 9 a 14 horas Vamos a estar en la puerta de C5N Olleros 3551 Haciendo una revolución solidaria Acercate con alimentos no perecederos Nosotros vamos a estar cocinando Junto a referentes de comedores comunitarios Pastelitos y unas ricas empanadas Te esperamos Esta fue una acción de responsabilidad social Empresaria de Grupo Indalo 8 de cada 10 dolores de garganta Son causados por virus En los que el antibiótico no es necesario Mejor toma Strepsils Que trata el síntoma del dolor Por más tiempo Con su doble efecto analgésico Y antiinflamatorio Decirle chavo al dolor de garganta Con Strepsils Intensive Lea atentamente el perfecto Y ante la menor duda Consulte a su médico o farmacéutico Del viernes al jueves en Jumbo Hasta 35% de descuento Y 6 cuotas sin interés En seleccionados de heladeras Frisas, lavarropas, cocinas Termotanques y acondicionadores de aire Y 20% de descuento Y 6 cuotas sin interés En calefacción Además Hasta 40% de descuento Y 3 cuotas sin interés En seleccionados De pequeños electrodomésticos Encontra estas y otras ofertas También en jumbo.com.ar Jumbo te da más Para más información Ingresa a jumbo.com.ar Promoción válida Del 17 al 23 de mayo de 2024 En sucursales Jumbo y web Consulte planes de financiación En tiendas y jumbo.com.ar Mientras comes O estás de sobremesa Nosotros Te sanateamos al oído Sanata Los tres ruidos Que más te joden Que querrías asesinar a alguien Yo prefiero eso Antes que me eruptes en la cara De lunes a viernes A las 13 Rony Arias Te cambia las tardes En 101.5 La Pop Extendimos el Hot Sale De Mercado Libre Encontra todo lo que necesitas Con hasta 40% de descuento Y hasta 12 cuotas Sin interés Aprovecha las ofertas Y compra ahora Desde la app Mercado Libre Hasta el 20 del 5 de 2024 Ver más en www.mercadolibre.com.ar Barra L Barra Legales Mil aulas nuevas en la provincia Para aprender, crecer y compartir Ya son 392 edificios Que ampliaron su capacidad Y calidad Aula por aula Escuela por escuela Para que miles de chicos y chicas Sigan construyendo su futuro Gobierno de la provincia de Buenos Aires A ver Qué bien que está Y este Está re bueno también Ay, me da re dulce Listo Match Definitivamente es el indicado para mí Te pasan cosas con disco Porque cuando compras online Haces match con lo que te gusta Y te llega tal cual a tu casa Te pasan cosas Pasa por disco Saliendo o llegando Estás siguiendo la luna En la pop Yo diseñé el logo de Queen Simplemente combiné Todas las criaturas De nuestros signos del Zodíaco Y eso que Ni creo en la astrología Freddy Mercury Oh, you're gonna take me home tonight Oh, down beside that red firelight Oh, you're gonna let it all hang out Fat bottom girls You make the rockin' world go round Hey I was just a skinny lad Never knew no good from bad But I knew life before I left my dust free Left alone with big fat faties She was such a naughty natty Hey, big woman You made a bad boy out of me Hey, hey I've been singing with my band I've been singing with my band Cross the water, cross the land I've seen every blue-eyed foosie on the way Hey, hey But that beauty and that style We're kinda smooth after a while Take me to that learning ladies every time Come on! Oh, won't you take me home tonight Oh, down beside your red firelight Oh, and you give it all You've got fat bottom girls You make the rockin' world go round Fat bottom girls You make the rockin' world go round Hey, listen here I've got mortgages and hoax I've got stiffness in the foals Ain't no beauty queens in this locality I tell ya Oh, but I still get my pleasure Still got my greatest treasure Big big woman You don't make me better be Now get this Oh, I know You don't take me home tonight Please Oh, down beside that red firelight Oh, you gotta let it all hang out Fat bottom girls You make the rockin' world go round Yeah Fat bottom girls You make the rockin' world go round Get on your bikes, ride Hola, siguiendo la luna El club de la pelela Es una película de Brad Pease Diego de la Sala En las tardes de la pop Del viernes 17 al domingo 19 de mayo en Jumbo 3x2 en vinos y espumantes Y 25% de descuento en chocolates, bombones, alfajores y marcas de yogures y cremas de leche Además, papel higiénico campanita a 2.129 pesos Y fideos Don Vicente a 1.365 pesos Encontra estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar Jumbo te da más Llega una promo 3 estrellas a Jumbo Participá por importantes premios Para más información ingresa a jumbo.com.ar Ofertas válidas del 17 al 19 de mayo de 2024 En las sucursales Jumbo del país excepto Madero y Arenales Los precios de ofertas publicados ya contienen el descuento correspondiente No incluye productos de listado de precios convenientes Ni marca propia ni bodegas exceptuadas informadas en la web de Jumbo y en los locales adheridos No acumulable con otras promociones o descuentos Beba con moderación Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años Desde chicos a los salteños Nos encanta soñar bien alto Por eso nos llena de orgullo Cuando vemos a quienes nos visitan Enamorarse de nuestra tierra Y llevarse recuerdos que los acompañarán por siempre Salta, alto destino Tan linda que enamora Te tengo que ser sincero No sé, siento que esto va demasiado rápido Pero me gusta, ¿eh? Te pasan cosas con disco Porque cuando descubrís las cajas de autoservicio Te enamoras porque sabés que entras Comprás, salís Te pasan cosas Pasá por disco Extendimos el Hot Sale de Mercado Libre Encontrá todo lo que necesitas Con hasta 40% de descuento Y hasta 12 cuotas sin interés Aprovechá las ofertas Y compra ahora desde la app Mercado Libre El barrio se vestirá de gala En el mítico Luna Park Para vivir una noche mágica e inolvidable 16 de junio Cali Garis en el Luna Park Antecipadas en Ticket Portal Produce Gona Go 8 de cada 10 dolores de garganta Son causados por virus En los que el antibiótico no es necesario Mejor toma Strepsil Que trata el síntoma del dolor Por más tiempo Con su doble efecto analgésico Y antiinflamatorio Decirle chavo al dolor de garganta Con Strepsil Sintensive Lea atentamente el perfecto Y ante la menor duda Consulte a su médico y o farmacéutico Venía a tener una semana impresionante Venía Bea Y ahorra 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 Salchicha 66 Por 6 unidades 775 pesos Agua saborizada levité Por 2 litros y cuarto 1.399 pesos Llega una promo 3 estrellas a Bea Participa por importantes premios En Bea Estás ahorrando bien Oferta fálida El 16 al 28 de mayo del 2024 Para las sucursales Bea del país Para más información y exclusiones www.bea.com.ar Ahora tus mañanas Suenan así Siento como bajito De polores de buzo de popo churraro Quiero acariciarte como osito de peluche Es medio un osito de peluche Te acaricié el buzo y seguí hasta Tronco camiseta El día con Lizzie Y todo su equipo Arriba bebé De lunes a viernes 6 a.m En 101 La pop Del viernes al domingo en disco 3 por 2 en vino Y espumantes 25% de descuento En chocolates Olosinas Y en marcas de café Desodorantes corporales Jabones para la ropa Y levavajillas Además cacao en polvo En escuid menos azúcar Por 300 gramos 2.599 pesos Jabón para la ropa Skip diluible Por 500 mililitros 4.999 pesos Y asado 5.999 pesos El kilo Pagando con tarjetas Encosud 4.499 pesos Compra también online Llega una promo Tres estrellas a disco Participa por importantes premios Para más información y exclusiones Ingresa a disco.com.ar Promoción válida El 17 al 19 de mayo Del viernes al jueves En Jumbo Hasta 35% de descuento Y seis cuotas Sin interés En seleccionados de heladeras Frisas, lavarropas Cocinas, termotanques Y acondicionadores de aire Y 20% de descuento Y seis cuotas Sin interés En calefacción Además Hasta 40% de descuento Y tres cuotas Sin interés En seleccionados De pequeños electrodomésticos Encontra estas y otras ofertas También en jumbo.com.ar Jumbo te da más Para más información Ingresa a jumbo.com.ar Promoción válida Del 17 al 23 de mayo de 2024 En sucursales Jumbo y web Consulte planes de financiación En tiendas y jumbo.com.ar Se viene la copa Y en cerveza Schneider Bajamos el precio Nuestro latón 710 A 1500 pesos Schneider Sponsor oficial De la selección argentina Schneider Beber con moderación Previda su venta Menores de 18 años Consultar bases y condiciones En www.cervesashneider.com.ar Se parte de la comunidad Cuenta DNI Del Banco Provincia Y disfruta de beneficios Experiencias Y espectáculos exclusivos Es gratis Y podés gestionarla De manera 100% digital Solo con tu DNI Descarga la app Y sumate a la comunidad Cuenta DNI Conoce más Ingresando en las redes Del banco O en BancoProvincia.com.ar Diarco es Insuperable Del viernes 17 Al domingo 19 A nuestros precios Mayoristas Sumale un 15% De descuento En cafés Cacaos Yogures Postres Leches chocolatadas Bebidas blancas Rollos de cocina Papeles higiénicos Higiene femenina Y pañales para bebés Diarco es Insuperable Más info en diarco.com.ar Diarco Diarco Nos escuchás Nos ves Seguinos en redes Seguinos en redes Arroba Pop Radio 101.5 Che Está haciendo un río raro La heladera, ¿no? No, es el compreso Normal ¿Y ese? La patita que tiene De nivelada Quizás hoy no sea El mejor momento Para comprar No te la puedo crear Y si la desenchufamos Como almohada Pero si tenés que hacerlo En Mercado Libre Sabés que está Que encontrás Los mejores precios Y que ante cualquier problema Podés devolverlo gratis Mercado Libre Compra en la Sujeto al programa De compra protegida Más información En www.mercadolibre.com.ar Mil aulas nuevas En la provincia Para aprender Crecer y compartir Ya son 392 edificios Que ampliaron Su capacidad Y calidad Aula por aula Escuela por escuela Para que miles De chicos y chicas Sigan construyendo Su futuro Gobierno de la provincia De Buenos Aires Puede ser un viaje De ida O uno de vuelta Pero es Siguiendo la luna Diego de la Sala En las tardes De la pop Claro que sí Entonces el tipo Le dice Recién ascendés Y te pones así Y ese me gusta Contarlo en los asados Que San Pedro Lo recibe de esa manera Claro Tipo Pasa del purgatorio Termina una nueva semana ¿Ya? Y la verdad Que la pasamos Realmente muy bien Lo encariñado Que estamos Con este programa Machu No lo hemos hecho Solos ¿No? No lo ganen En sus casas Estos titanes Están Entrenados Querido Eddie Bavenco La estimadísima Noel Padrón Diego de la Sala ¿Qué decir? Es que decir Si yo ya Ya dijimos todo Te conocimos De interioridad Hoy dijimos todo Ya No sé qué más queda Claro que sí Me preocupa el resto del año Por eso lo que queda Es agradecerle al queridísimo Mauro Campagnolo Por la operación técnica A Karo Fernández Henderson Por la producción De este programa De este programa A Walterio Aidee Frignani Líder espiritual A tantos amigos Que se están acercando Y a los oyentes Y a los oyentes Por acompañarnos Una semana más Ya se viene Soy tan beautiful Ya se puede ver La blonda cabellera De Barbie Que bonita es Soltate el pelo Soltate Es impresionante Como lleva Ese frondoso pelo rubio Y me hablan De un pampito Con una elegancia A la altura De las circunstancias Exactamente Podríamos ponerlos A ambos Sobre una torta Y aplaudir Y brindar Con champagne Bonito Nos dejamos De chachara Gracias por estar Nos reencontramos El día lunes Y siempre le decimos Lo mismo Hoy uno seguro No lo dice Nada Si porque ya desperté ¿Saben con que soñé? Drogado lo hago Bajo los efectos De la sedación ¿Con que soñaste? Con que no existía Nada Mejor que la radio